Buenas tardes, bienvenidos a este jueves a la sección de videoanálisis técnico. Hoy nos vamos a fijar en el gráfico de Pescanova, título claramente bajista como se puede apreciar en el gráfico de muy largo plazo. Si lo ampliamos y nos fijamos en el más corto plazo y desde que empezó a cotizar a mediados de 2017 en realidad tenemos más de lo mismo, es decir, máximos, mínimos decrecientes continuamente y así, como ya saben, no se sube. Pero lo interesante de este gráfico ya no es tanto eso como el hecho de que la media móvil de 200 sesiones está actuando bastante bien como zona de resistencia, como zona de control. Es cierto que tenemos ciertas dilataciones de los precios por arriba, pero siempre al final se nos viene abajo el título. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que en principio desconfiaremos de cualquier tipo de rebote en Pescanova hasta que por lo menos tengamos un par de cierres semanales con holgura por encima de estas media de 200 sesiones, que en el corto plazo además pasa justo por los máximos de principios de 2020, la zona de los 0,47 aproximadamente. Es decir, en la medida en que no tengamos cierres semanales, al menos dos consecutivos por encima de esta media, no nos fijaremos del movimiento de ruptura en sí. Y mientras tanto lo cierto es que la posibilidad de seguir goteando la baja con objetivo los mínimos históricos que marcó a finales de diciembre de 2018 es un escenario que no se puede descartar. Eso es todo. Muchas gracias.